en el mundo existen muchas frutas que aportan para la potencia masculina entre ellas se destaca una muy especial y efectiva es la banana esta fruta contiene una enzima llamada bromelia que aumenta la libido es decir el deseo sexual y ayuda a los hombres con impotencia también es una rica fuente de potasio y complejo b los cuales aumenta el nivel de energía en el cuerpo y es que la banana banano plátano o cambur según el país es uno de los alimentos que más fácilmente se relaciona con la actividad física pocas frutas hay en el mundo tan completas y que aporten tantos beneficios para la salud como lo hace el plátano la banana no sólo es una fruta deliciosa y efectiva para el hombre también tiene increíbles efectos para la piel y el cabello estos remedios y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Lo siguiente. Lo siguiente que vamos a hacer es guayar por la parte pequeña o por la parte grande, por donde usted se haga más fácil sacarle el juguito a la cebolla. Yo lo voy a hacer por la cebolla. Yo lo voy a hacer por la parte grande. No era mucho. No era mucho. Ya lo voy a hacer. Ya lo voy a hacer. Y lo voy a hacer. Y el último ingrediente. El siguiente número es importante que vamos a estar utilizando es la miel. La miel. La tengo en este envase pero es miel 100% natural. La miel. La miel. La miel. La miel. La miel. La miel es muy buena consumirla. Incluso si es consumida por diabéticos no le hace tanto daño como consumir azúcar procesada. Es mejor que un diabético consuma este tipo de azúcar. Así que así es como queda nuestra receta. Esta receta la pueden consumir todos los días a la hora que usted quiera y cuantas veces usted quiera. Mientras más usted la consume más se limpia su organismo y su pene podrá crecer de este tamaño o mucho más si usted lo desea. Si has quedado hasta el final de este video no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que te llegue cada vez que nosotros subamos un video. No olvides dejarnos en los comentarios de que país nos sigues y como te llamas para saludarte en nuestro próximo video. Tampoco olvides dejar en los comentarios para que quieres que hagamos nuestro próximo video. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.